Gracias compañeros en estudios. A continuación les vamos a presentar un resumen de noticias generales que se ha suscitado en el departamento de Valle y en el departamento de Choluteca. Comenzamos con lo suscitado que pasó en horas de la noche aquí en la ciudad de Choluteca, donde una persona ha perdido la vida y otras personas han resultado heridas. Nos encontramos con el oficial Cruz que nos va a dar más información sobre este hecho lamentable que se ha suscitado en el departamento de Choluteca. Así es, lamentablemente el día de hoy a eso de las nueve y media de la noche, se recibió una denuncia por parte de personas que transitaban por lo que es el barrio, el hospital de esta ciudad de Choluteca. Interpusieron denuncia a una radiopatrulla móvil de la Policía Nacional, manifestando que se encontraban dos personas heridas en un local de venta de baleadas, por lo cual inmediatamente se trasladó la patrulla verificando que se encontraban efectivamente estas dos personas heridas, una del sexo masculino, quien correspondía al nombre de Pedro Javier Rodríguez Sánchez. Esta persona fue auxiliado y trasladado hasta la sala de emergencias del Hospital Regional del Sur de esta ciudad de Choluteca por la radiopatrulla móvil, que llegó a la escena, pero minutos después lamentablemente perdió la vida. Esta persona tenía 33 años de edad y originario y residente de esta ciudad de Choluteca. Y una segunda persona del sexo femenino, quien corresponde al nombre de María Gregoria Gómez, de 48 años de edad, quien era la que atendía y vendía baleadas en esa zona, en ese negocio. Esta persona fue trasladada también hasta este hospital regional del sur, donde fue remitida de forma de emergencia a lo que es el Hospital Escuela Universitaria de la ciudad de Tegucigalpa, donde fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja y custodiada también por una radiopatrulla de la Policía Nacional. Según datos policiales, ¿estas personas tienen algún parentesco? ¿Y también para quién iba dirigido este atentado? Bueno, aparentemente esta pareja pues eran pareja de hogar, ¿verdad? Esa es la información que manejamos hasta los momentos y el ataque supuestamente iba dirigido a la persona del sexo masculino, ya que según manifiestan algunos testigos, esta persona pues tenía algunas personas que andaban tras él, ¿verdad? Que le querían ocasionar la muerte o que tenían enemistades con otras personas. Por lo cual, aparentemente en el lugar quedó una arma de fuego en la escena y un cargador con proyectiles y las personas que le ocasionaron la muerte pues se conducían en una motocicleta con características y generales desconocidas, los cuales al momento de realizar la fechoría o el hecho violento se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Nosotros como autoridades policiales pues se montó varios equipos de patrullajes y en búsqueda de las personas que pudieron ocasionar este hecho violento y por parte de la dirección policial de investigaciones ya se está trabajando un equipo de investigadores y de agentes técnicos donde están recolectando algunos elementos materiales probatorios en la escena del crimen. Gracias oficial. También se ha reportado en horas de la noche otro hecho lamentable aquí en el departamento de Valle, exactamente en Nacaome, en el barrio Abajo, donde pues resultaron tres personas muertas, quienes responden al nombre de Nancy Yamile Gutiérrez Villalobos, Jefferson Gutiérrez y Carlos Lenín Medina Romero. Estas personas pues se encontraban en lo que es, estaban alimentándose en horas de la escena cuando pues personas que se conducían en una motocicleta color roja se bajaron pues disparándoles en varias ocasiones a estas personas y quitándoles la vida inmediatamente donde pues el cuerpo de medicina forense hizo el respectivo levantamiento cadavérico y las próximas investigaciones pues compañeros este ha sido nuestro resumen lo más relevante que se ha suscitado aquí en la ciudad de Choluteca y en el departamento de Valle. Continuamos, retornamos a estudios principales de habla como habla Televisión Digital. En Cámara tenemos a Perito desde el departamento de Choluteca y de Valle les informó Anderson Ponce.